Además de mezquitas y palacios, la arquitectura islámica dio lugar a otras tipologías arquitectónicas muy variadas. Vinculadas a la arquitectura religiosa estaban las madrasas o medersas, que eran instituciones con fines educativos para la enseñanza del islam y en las que en torno a un patio central se disponían las celdas de los estudiantes y las salas para la enseñanza. En Persia y Asia Central solían integrarse en sus características mezquitas de iguanes. La arquitectura militar también adquirió gran importancia, dado que era precisa para el control de los territorios ocupados por la minoría conquistadora. Dentro de esta categoría de edificios destacó la Alcazaba, una construcción o recinto fortificado de carácter urbano, normalmente sobre un lugar elevado, cuya función era servir de residencia a un gobernador para defender un lugar determinado y sus alrededores. Albergaba también a la guarnición militar con viviendas y servicios, constituyendo una auténtica ciudadela. El casar era una construcción defensiva, semejante a un palacio fortificado alejado de la ciudad. Se cree que podría servir bien como palacio fortificado para el descanso de los califas o sultanes en sus viajes o como pabellón de caza. El ribat o rabida era un edificio fortificado destinado a los guardianes de la fe, mitad monjes y mitad guerreros, cuya misión era la defensa de enclaves fronterizos y la propagación de la religión. Estaban amurallados, tenían un patio de armas y torres y baluartes en sus ángulos. Fueron muy importantes para el intenso comercio que se produjo a lo largo y ancho del imperio islámico los funduk o carabasares, construcciones para el alojamiento de personas, mercancías y animales que seguían las principales rutas de las caravanas en Asia, norte de África y sureste de Europa. Otras construcciones muy características fueron los baños o jamán, herencia directa de la tradición romana de las termas. No cumplían tan solo una función higiénica, sino también de purificación religiosa y de encuentro y relación social. Los baños podían disfrutarse tanto por hombres como por mujeres, aunque nunca se permitía que coincidieran juntos, por lo que se fijaban turnos rigurosos para ambos sexos. Menos monumentales que los romanos disponían también de vestuario, letrinas, salas de agua fría, agua templada, agua caliente o de vapor. El maristán era una construcción en torno a un patio que servía para tratamiento y aislamiento de los enfermos. Son los antepasados de los actuales hospitales y eran fundados por los gobernantes y hombres piadosos y se mantenían mediante donativos. En cuanto a la arquitectura funeraria, destacaron los mausoleos, también de tradición clásica y normalmente con una planta centralizada. Adoptaron formas muy variadas, si bien el más habitual fue el tipo llamado kubba, una sala cuadrada cubierta por una cúpula, llegando a adoptar algunos de ellos dimensiones monumentales, como el mausoleo de Tamerlán en Samarkandha o el famoso Taj Mahal, símbolo de la arquitectura mogola de la India construido en el siglo XVII.